Tenemos entendido que un alto, importante dirigente del PRM pasaría a formar parte de la oposición en algunos días ya. ¿Qué usted tiene de conocimiento de eso? Bueno, yo tengo conocimiento, pero le voy a decir algo a usted. La persona que se menciona no es ningún dirigente del PRM. Esa persona, aunque simpatiza por el PRM, pero no es dirigente del PRM. Yo nunca la he visto en los archivos del PRM, aunque no puedo decirle que era un cooperador, una persona que siempre estaba ligada a nosotros aquí, pero nunca ha sido dirigente de este partido. No, aquí los dirigentes del PRM estamos totalmente compactos, luchando por una sola causa, que es de que Luis Repita, como presidente de la República, Juan Medina sea el próximo diputado y quien les habla que va a seguir siendo el alcalde de aquí, del municipio de los ciudadanos. Entonces, pero lo que veo, aunque pudiese darse una alianza que se suena por ahí, usted arrasaría con todo. Pero yo le voy a decir algo a usted. Ellos estaban unidos en las elecciones que ellos perdieron. Aquí la fuerza del pueblo, aunque hicieron un supuesto de que no estaban una mentira, ellos fueron unidos los dos. Y sin embargo yo gané con 465 de votos y estaba en la oposición. Lo que quiere decir que ahora en el gobierno, ahora se nos facilita más. Teníamos todo en contra. Ahora tenemos todo a favor. Incluso el PRM está en mejor posición aquí en un ciudadano que la otra vez. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, los dirigentes están trabajando al lado mío y yo le aseguro de que nosotros vamos a ganar ampliamente las próximas elecciones aquí en el municipio de los ciudadanos.